El vino a mi señoras y señores, lo he visto, lo he sentido y nunca más he podido olvidar sus palabras El me dijo, voltea tu rostro, paga tu deuda, siembra tu árbol, toca el tambor Lanza tu nombre, deja tu huella, camina siempre buscando el sol Esta es la canción del bombo, aquel que más fino sea, responde si llamo yo Unos dicen, otros dicen, allá voy Pero mi repique bronco, pero mi profunda voz, con vocal negro y al blanco que bailan el mismo son De huero y pardo, sal mi prieto, si, más de sangre que de sol Por dentro ya oscureció, aquel que más fino sea, responde si llamo yo Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo El disco negro de Obsesión, volumen 1